¡Hola niños! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Game. Pues en esta ocasión les voy a explicar qué hacer en la carpeta de experiencias de primero y segundo. Ya chequeé la información, los links a los videos para que los puedan analizar ustedes están en la descripción de este video. Y vamos a irnos un poquito rápido. ¿Qué vimos hoy? Lengua indígena. ¿Qué más puedo saber? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Formularás preguntas para ampliar la información sobre un tema. Todos los días puedes aprender algo diferente. Es importante reconocer que, así como tú conocerás cosas que otros no saben, también las demás personas te pueden enseñar cosas nuevas. ¿Qué hacemos? Una forma de aprender es no tener miedo a preguntar. Cuando no entiendes algo o simplemente quieres saber más, puedes hacer preguntas. Observa con mucha atención los siguientes videos, porque tú harás tus preguntas. Los niños del estado de Morelos que conocerás saben mucho sobre su comunidad y lo que se hace en ella. Pide a un adulto, a papá o mamá, o a quien esté contigo que te acompañe a verlos. Tenemos cinco niños que, obviamente, ustedes van a observar los videos para poder completar la carpeta de experiencias. Yo no les puedo platicar la historia que cuentan a uno de ellos porque no es el objetivo, pienso yo. Después de que vieron los cinco videos, van a contestar lo siguiente. Piensa en tres preguntas que harías a las niñas y niños para saber más. Solo piénsalas. Y luego les vas a dictar esas tres preguntas a la persona que te está acompañando, la que esté contigo viendo este video en este momento. Y las va a escribir. Es todo lo que se va a hacer en la carpeta de experiencia. Tres cosas que tú quieras saber de más, aparte de la información que ellos te brindaron. Ahora, si nos vamos a conocimiento del medio, cuido mis sentidos. Primero, ¿cuáles son los cinco sentidos? Son el tacto, cuando tocamos, el olfato, cuando olemos, el gusto, cuando probamos, el oído, cuando escuchamos, y la vista, cuando nosotros vemos. Ahora, estos cinco sentidos los tienes que cuidar porque si no los puedes perder. Y muchas personas hacen cosas que dicen, ah, no pasa nada. Y al final, pues, lastiman sus sentidos. De eso tratan los videos que vas a ver el día de hoy, que te voy a dejar en la descripción. ¿Qué vamos a aprender? Escucharás y aprenderás algunas recomendaciones que puedes poner en práctica para cuidar tus sentidos. Ver formas y colores. Escuchar música. Oler el aroma de la tierra mojada cuando llueve. Saborear una jugosa manzana o sentir la textura de una tela son algunos ejemplos de lo que puedes percibir mediante tus sentidos. Para conocer más sobre el mundo que te rodea, es muy importante mantener los órganos de los sentidos sanos, ante cualquier molestia. Debes avisar a tu mamá o papá para que te ayuden a cuidarte. Y si es posible, te lleven a un centro de salud. Aquí en uno de los videos mencionan algo muy importante. Cuando tienes molestias, hay que tratar de no usar remedios caseros. En uno de los videos, una niña, pues, sí recuperó el audio, pero su abuelita le echó aceite en el oído. Y eso hizo que su audición disminuyera. Entonces el doctor, pues, obviamente la regañó. Tenemos cuatro videos. El primero es una canción infantil. El segundo se habla sobre el cuidado de cada uno de los sentidos. El tercero habla sobre, pues, esta serie de Disney, creo que es la doctora Juguetes. Así aquí dice, doctora Juguetes. Y le enseña a lavarse los dientes a uno de sus juguetes. Y le dice que se tiene que lavar los dientes por lo menos dos veces al día. Pero lo recomendable es después de cada comida y antes y después de dormir. Ahora, ahí el tercero es el que les platiqué de la niña que le bajó la audición. Y el doctor le da unas recomendaciones a la mamá. Entonces, ¿qué se va a hacer en la carpeta de experiencia? Dice, ¿recuerdas qué recomendaciones da Juanita para mantener en buen estado el olfato, la vista y la piel? Dice, anota uno para cada uno. Es este video. Es el segundo que les voy a poner ahí. Dos. ¿Cada cuándo es recomendable que te lave los dientes? Practícalo. Igual aquí de lo que les platiqué. O si quieren apreciar el video de la doctora Juguetes. Pues van a poner ahí cada que tanto recomendable lavarse los dientes. Y en la tres van a anotar o dibujar dos acciones que puedes hacer o realizar para evitar daños en el sentido del oído. Para saber más sobre este, ¿de qué podrías poner ahí? Pues vas a ver el cuarto video. Ahora, si nos pasamos al lenguaje. Cuentos y más cuentos. ¿Qué vas a aprender? Escucharás la lectura de cuentos infantiles. ¿Te gusta la magia? ¿Te has imaginado qué sucedería si logras desaparecer a tu mascota en un acto de magia? Esto es algo que le sucedió a Pablo el día de su cumpleaños. ¿Lista o listo para conocer su historia? Vamos a escucharla. Si quieres, puedes seguir la lectura del cuento. Solo hay un cuento. Aquí no me aparecen los otros dos. Miren, me parece que ha sido rechazada la conexión. Voy a ver si los encuentro. Pero por lo tanto, le voy a poner, por mientras, le voy a poner el link a este video en la descripción. Si encuentro los demás, se los voy a incluir. ¿Por qué? Porque en la carpeta de experiencia vas a escribir el título. Dice, escribe el nombre del cuento que más te haya gustado del programa. Y narra de qué se trata, ya sea por escrito o con dibujos. Es lo que vas a hacer solamente. Entonces, pues, si nomás hay uno, pues uno. O al menos que veas la clase que va a ser en la segunda mitad. Creo que a las 11 de la mañana. No sé en qué entidad de la república lo estén viendo. Pero esa es la segunda parte del programa. Y por último, tenemos valores. Juntos hemos aprendido. ¿Qué vamos a aprender? Observarás e identificarás casos en la que niñas y niños se han enfrentado a problemas y retos como el apoyo de otros. Ayuda a superar situaciones difíciles de manera más sencilla. ¿Te has dado cuenta que cuando se tiene un problema, este se puede solucionar con ayuda de las demás personas? ¿Qué hacemos? Algunos problemas pueden resultar difíciles de resolver cuando eres pequeño. Pero si recibes algún consejo o ayuda de tu familiar, amigos o compañeros, seguros encuentras una buena solución. Observa los siguientes videos, dice, para que identifiques ese tipo de problemas y cómo se han resuelto. Tenemos tres cuentos, Uga la tortuga, el caso de Lorenzo y plan de vida. Y en la carpeta de experiencias vas a escribir lo siguiente. Está muy sencillo, dice, ¿recuerdas alguna ocasión en la que el apoyo de un familiar o un amigo te ayudó a resolver alguna situación difícil? Aquí vas a escribir esa situación y ya estarías terminando las actividades del día lunes. Les voy a dejar estos tres enlaces en la descripción para que puedan apreciar los videos. Recuerden que están en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!